Dos periños le digan Jalentes en la cara, tú sin lavada Un triple lavada y una bandida que me llama Quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Un puro influencer y en plan forzada Que navegamos y la volamos Y una privada sin yatres tronamos las patas Y sin Yolanda me voy a fiestar Pulvito rosa, plumita de guache Esa cintura vale 30 de acá No puedes pagar, no te va a alcanzar Y viviendo en el San Andrés Pero de adveras, carros y ferios Con tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron con su coque Me gusta el lambo pero es al merced Esa es muy bella y se deja querer Le gustaría si tiene mi cartel Y puro grupo de bate Erby Biscic Tu y once número de suerte Siempre bien pendiente Si anda muy fuerte Susumando el oro y ser máscara Polvo y ambiente Brilla en mis dientes No soy fresor Pero en Egipto si se asumo yo Para mariscos frescos en Japón Mira jodido, mira jodido Mata abelico sonando Las güeras bailando Con Big Malandro Y pura encapuchada Abelica no pasa nada Nadie las para ¿Qué quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Pura lunita Y dos periños le digan Raletes en la cara Tu y si lavada Un triple lavada Y una vanila que me llama Quiere milagra Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Oh 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 ¡Gracias!